Bueno, dices de seleccionar uno sí o uno no, uno sí o uno no. A ver, en este caso, por ejemplo, puedes hacer primero seleccionar un engine para, dijésemos, tener la distancia de este engine, no que coja todos los engines. Y decirle que select similar longitud. Tienes todos estos. Luego le dices, select, checker de select, hace como el damero, o sea, uno sí, uno no. Hay un montón de opciones más aquí. Select trae, bueno, hay un montón. De momento nada más.